Hoy vamos a hablar de las mandarinas. Tú tienes mandarinas, ¿sí? Y estas mandarinas, lo que puedes hacer, ya que te las hayas comido y disfrutado, delicioso, estas mandarinas de la época de Navidad, es donde más aparecen, guarda las cáscaras. Todas las cáscaras las vas a guardar y las vas a dejar que se sequen muy, muy bien. Después vas a agarrar y las vas a moler en la licuadora o en el mortero para hacer un polvo, ¿sí? Ese polvo lo vas a usar para poder hacer saumerios. Y otra cosa que te voy a contestar, que te voy a decir que puedas usar, es mandarina con café y mandarina con chocolate. Preparas tu carbón, que esté bien calientito, y le pones encima el polvo de mandarina mezclado con chocolate o con café. ¿Qué va a ser la mandarina para los chinos? Kun, la forma y todo representa el oro. Entonces, lo que tú puedes hacer es activar el oro, la economía de tu casa. Como siempre les digo, tienes que quitar todo lo acumulado, lo viejo, lo amantonado, todo lo que no sirve, todo lo que estorba, la ropa que no te has puesto y sacarla. Y después vas a preparar todo tu carbón y vas a poner esto y lo vas a pasar por toda la casa, el humo que se esté despejando por toda la casa. Cierras tus ventanas muy bien, abres todas las puertas, closets, todo lo que tengas ahí que esté cerrado y con tu sartén, con tu olla, con tu placa, con lo que tú quieras. Lo vas a pasar por toda la casa a que quede bien ahumada. La casa tiene que quedar así como blanca de humo. Ya que te esperas un momentito, unos 20, 25 minutos a que esta, este poderoso humo limpie todos los rincones de la casa que tú no ves y que tú no sabes que puedan estar ahí. Ya que terminaste unos 20, 25 minutos, entonces entras, abres puertas y ventanas para que entre la nueva abundancia, la nueva energía, la energía de luz, de amor, de paz y de armonía. Y verás cómo todo empieza a fluir de una forma muy distinta. Pero, siempre hay un pero, tienes que cambiar la forma de pensar porque si tú estás pensando en el drama o te pones de víctima total, pues entonces todo lo que tú puedas hacer energéticamente en automático lo bajas. Tienes que hacerlo desde el corazón, desde la emoción, desde que todo va a salir bien y que sea una práctica. Solo por hoy voy a ser feliz. Solo por hoy todo fluye como debe de ser. Platícame cómo te fue con tu limpia. Nos vemos pronto. Yo soy Madeleine Leandri. Asasha. Anamkara.